El Chaval Para lo que el mini le diga El quincena es el que lo coordina Y por el mini le gasta la vida Dieciscinco, tres por cinco Digan quince en caliente le brinco Para el Cristo y las mujeres Y también pa' cumplir su deber Su fuerte son las amanecidas Junto con el güerito bastida Con el mini y el marito choclo Esta fiesta daba pa' otro día Estoy plebe pa' lo que hago Por mis padres no mal lo he pensado Recuerdo que me decían Que estudie y prepara tu vida Estudiando estoy en los negocios Me voy creciendo poco a poco Preparándome yo estoy al día No hay peligro que Dios nos bendiga Soy de ranca y soy sincero Lo que no me gusta ni me enredo Si me enredo, soy discreto Que no estoy para hacerla de pedo A mí me gusta hacer bien los tratos Sin andar haciendo tanto pancho Si es alguien que la hace de pedo A la niebre no le tembla el dedo Muchos saben, me conocen Que me gusta disfrutar lo bueno Las mujeres, la barranda Un norteño y también una banda Escuchando todos mis corridos Al lado de mis fieles amigos Cancioncitas pa' la chavalona Que además me trae por la lona Soy el nuevo y lo que pasa Lo que pasa es que no pasa nada Con la gente que me estima Agradecida estoy de por vida Con el ave y el coqui su hermano Saben que estoy pa' darle la mano A mi padre por darme la vida Con confianza el menín Ni se diga Algo es